Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito. Os envío un súper saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis genial con la gente con la que queréis estar. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo avanzado. Este es un vídeo avanzado. Vamos a ver cómo hacemos un embudo de afiliados de principio a fin, paso a paso, desde el momento cero hasta el momento previo a lanzarlo a la publicidad de pago. Vamos a ver un poquito de publicidad gratuita, pero hasta el momento previo a lanzarlo a la publicidad de pago, paso por paso. ¿Qué vamos a necesitar para trabajar con nuestro embudo de afiliados de principio a fin? Muy fácil. Vamos a trabajar Google Trends para buscar la oferta, Sistemaio o Caibio para construir el embudo, Clickbank como red de afiliados y Facebook como fuente de tráfico, tanto gratuita como de pago. Coge papel y lápiz porque este vídeo va a ser un poco largo y te va a ser muy útil. También repítelo las veces que te haga falta para que tú veas el paso a paso exacto de cómo crear un embudo de afiliados de principio a fin. Vamos a empezar a trabajar en cómo seleccionar la oferta. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, dale clic al botoncito de suscribir, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y siempre estés actualizado. Y si tienes amigos dentro del ámbito de los negocios online, invítales para que también conozcan estos vídeos tutoriales y podáis crecer juntos. Y sin más dilación, vamos a empezar. Te había dicho al principio que lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra oferta. Cuando tú estás trabajando con el marketing de afiliados y te vas a los marketplaces, hay muchos marketplaces, ClickBank, Hotmart, Gbisoo, Warrior Plus, Digistore, muchísimos marketplaces. Pero no debes dejarte llevar por la cantidad de marketplaces y sobre todo por productos que a ti te gusten. No debes promover productos que a ti te gusten porque va a ser frustrante. A menos que ese producto que te guste esté justificado de alguna manera. Por ejemplo, si vas a trabajar hostings y a ti te gusta un hosting determinado y conoces el nicho de gente que crea webs, pues bueno, entonces está justificado. Pero si a ti te gustaría, por ejemplo, cuando te jubiles o ahora mismo tener una granja de pollitos y ves un producto de granjas de pollitos, no lo vendas porque eso te gusta a ti. Pero no sabemos a cuánta gente le pueda gustar y no está justificado. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ir a Google Trends para decirte cómo seleccioné la oferta que vamos a trabajar el día de hoy. Como puedes ver, lo primero que he usado es Google Trends. Efectivamente, Google Trends a día de hoy, el día que estoy grabando, que es el 8 de julio del 2020, estos son los trends de las últimas 24 horas. Son las tendencias de búsquedas en tiempo real para Estados Unidos y aquí lo vas a elegir por país. Lo voy a dejar en Estados Unidos porque es uno de los más seguros. Y ahí lo dejamos. ¿Qué he seleccionado? Dentro de los sectores he puesto negocios porque yo quiero trabajar algo que tenga que ver con negocios. Y me aparecen estos trends. Emitiring Pump, investigación de mercados de bomba hidráulica. Mira, bombas hidráulicas. Bombas hidráulicas. Fíjate que están necesitando muchas bombas hidráulicas el día de hoy. Congeneración de la industria, energía, investigación de mercados. Entonces, aquí empezamos ya a ver lo que yo te digo. Las tendencias son bombas hidráulicas, bombas hidráulicas, cogeneración de energía, softwares de lenguajes, reclutamiento y búsquedas de empleo. Mira, esta podría ser una muy, muy buena oferta. Mira cómo va creciendo. Pero no es la que voy a trabajar hoy. Bueno, miren las noterías, que eso tiene que ver con ganar dinero. La gente quiere ganar dinero, por lo tanto, buscan empleo y buscan loterías. Seguridad informática, vueltas de mercado, criptomonedas, que también tiene que ver con ganar dinero online, y energías renovables, solar renovables. Si yo le doy clic a cada una, vamos a poner esta por ejemplo, esto es como se ha ido moviendo. Aquí hay un pequeño pico hacia abajo, pero subirá, porque la tendencia es pico bajo, sube, pico bajo, sube, pico bajo, sube, pico bajo, sube. Yo lo voy a dejar ahí. Esto es del 4 de julio a hoy, que es 8. ¿Vale? Vienen las noticias relacionadas, Sidney corre 100% de energías renovables, bla, 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 más renovables, todo renovables, ¿vale? Y aquí vienen más consultas relacionadas con energías renovables. Y aparte de esto, hay otro video por ahí, en el cual yo te digo que busco tendencias en las noticias financieras. Me voy a ir a Yahoo Finanzas y fíjate que he encontrado las acciones de Tesla. Tesla, mira cómo va subiendo, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Qué significa que Tesla vaya subiendo para mí como afiliada? Significa que las energías renovables siguen en alza. Tesla está lanzando autos eléctricos, lo cual quiere decir que las baterías van en alza. Todo lo que es renovable eléctrico va en alza. Ya aquí me han dicho que las renovables van muy bien. Y aquí me ha confirmado Tesla que específicamente las baterías van a tener auge, porque si están aumentando, en este caso, los autos eléctricos, pues hay baterías eléctricas. Y de esta manera yo he inferido que las energías renovables, específicamente las baterías, me van a dar buen resultado ahora mismo. Ahora es el momento. Me voy a ClickBank, que es la segunda parte que hemos dicho que necesitábamos, como un Marketplace. Y aquí yo busco Green Products. Me voy aquí al Marketplace y doy Green Products aquí. Y vienen energías alternativas, conservación, eficiencia y general. Yo le voy a dar a conservación y eficiencia. Básicamente te dará lo mismo. Conservación y eficiencia, porque hay que ahorrar ahora mismo, dado que estamos en un momento de emergencia en todo el mundo, no vamos a comprar, vamos a ahorrar. Y dentro del ahorro, me voy hacia arriba y voy a ponerlas por gravedad. No por popularidad, ni por ventas, ni por venta inicial, sino por gravedad. ¿Por qué por gravedad? La gravedad es la cantidad de afiliados que están vendiendo ahora mismo el producto con éxito. Y al venderlo con éxito, yo también tengo posibilidades de venderlo con éxito. Aquí viene la primera, que es New Battery Reconditioning Course. VSL, que es videocarta de ventas, con versión del 9,7%, y el EPC es del 2,1%. ¡Fabuloso! Pero está en inglés. Y muchos de vosotros me habíais dicho que en inglés os cuesta un poco más. Entonces, aquí tenemos este programa. Y, sorpresa para nosotros, bueno, viene después el Build a Container en Home y está el producto número uno en Clickbank Easy Battery ahora en español. Este producto que es tan exitoso, ahora lo han sacado en español a un precio más brato, porque nuestro mercado paga menos, pero está en español. Y aquí es donde voy a trabajar el producto en español. Me voy a la página de afiliados. Lo abro por aquí. Esta es la página de afiliados en español de restauraciondebaterias.com. Ya han comprado el dominio, lo cual está genial, porque nosotros ya no tenemos que hacer ese esfuerzo de comprar un dominio. Ya está. Y viene toda la información necesaria para que yo pueda promover este producto de una manera sencilla y perfectamente guiada. Mira, incluso tiene una página de ventas especial para México con cuatro opciones. ¿Ves? Ahí están las monedas en pesos mexicanos. No están dólares siquiera, sino que están en pesos mexicanos con oferta de salida y autoplay. Viene también en pesos sin oferta de salida y autoplay. Esta es para Facebook. Otra página de ventas sin oferta, sin autoplay. Solo amigable con Facebook. Está muy, muy bien. ¿Lo veis? Viene perfectamente bien. Luego viene a páginas de ventas para España y otros países de la comunidad europea en español con euros. La moneda está en euros. Como veis, se han esforzado en hacer la página de afiliados perfectamente bien. Vienen las imágenes y los banners, la demografía. Ojo con la demografía. Ya no tenemos que ir a ciegas. Nos están poniendo exactamente el tipo de gente a la que nosotros nos vamos a dirigir. Mirad. Número uno. La edad número uno, 45 a 54 años. 35 a 44. 55 a 64. Mayores de 65. Estos ya son los últimos. Yo empezaría a trabajar siempre con estos. de 35 hacia arriba. Los jovenzanos no nos interesan ahora mismo para esta oferta. Luego, para páginas en pesos mexicanos, la información demográfica es ligeramente diferente. ¿Por qué es ligeramente diferente? Porque hay más gente joven en México y por lo tanto la pirámide ha cambiado. Fíjate que aquí van vinculados a 35 a 44 más el 65. Y nos dicen que los jóvenes de 18 a 24 tienen una buena tasa de conversión pero el volumen es bajo. Esto nos interesa. Los jóvenes aquí pueden ganarse algún dinero. Y luego las demografías normales. ¿Vale? El género, pues si bien dicen que las chicas también funcionan bien es tres veces más ventas realizadas por varones, por hombres. Lo cual es hasta cierto punto normal. Luego vienen los países meta para promocionar. Evidentemente el primero es Estados Unidos porque tiene un montón de población. 41 millones de personas cuya lengua materna es el español. Por lo tanto está muy bien. Podemos trabajar para Estados Unidos aún la oferta en español. México, Puerto Rico, España, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile, Dominicana, Nicaragua, Argentina, Perú y El Salvador. Y los demás también se puede hacer pero estos son los principales en los que más deberíamos de promover. Y además nos dicen con qué página de ventas. dólares, 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 dólares o pesos. También en pesos para Chile. Dólares, Costa Rica, dólares, dólares o pesos. También en Colombia. En España, bueno, pues euro, sin más. Dólares americanos, pesos mexicanos, evidentemente. Y aquí, pues, en dólares o en pesos mexicanos también se puede hacer. ¿Vale? Ya lo tenemos. Ya estamos ahí. Estamos genial. Y este es el producto que vamos a promover. Hemos llegado hasta aquí a través del uso de Google Trends, de las noticias de hoy, que vemos que las renovables están en auge. Y por una noticia financiera, en mi caso, porque yo soy muy curiosa de este tipo de notas. Te voy a dejar otro videíto por aquí, en el cual te digo cómo saco tendencias para los afiliados y el CPA con este tipo de noticias financieras. Y Tesla me dicen que está subiendo un montón. Por lo tanto, los renovables van a tener auge y específicamente las baterías. Lo dejamos hasta ahí. Ya tenemos esas primeras partes. Según nuestra diapositiva inicial, tenemos el Google Trends, tenemos a Clickbank como red de tráfico y vamos a construir nuestro embudo con System.io. ¿Cómo es el embudo de un afiliado que sí convierte, de un afiliado que sí va a generar ingresos? Pues mira, es de la siguiente forma. Mira, esta es la estructura que vamos a usar. Es una estructura sumamente sencilla, en la cual tú tienes un opt-in page, a donde envías a toda la gente, ya sea tráfico gratuito o tráfico de pago, da igual, todos van a llegar al opt-in. Del opt-in, tú nos vas a enviar a un bridge o thank you page. En ese thank you page, tú vas a tener un call to action. Ese call to action es para invitarlos a ver a tu página de ventas, que es esta. Los vamos a dirigir hacia acá. Pero al mismo tiempo, fíjate que aquí dice opt-in. En ese opt-in, la página de gracias que se genera automática va a ser a la página de ventas y los vas a mandar hacia acá. Y al mismo tiempo, les vas a enviar el email cero, el email de bienvenida. En cuanto se registren, email de bienvenida. ¿Qué va a haber en el email de bienvenida? La página bridge, el thank you page. Y de la thank you page, los vamos a mandar a la página de ventas. Así que ya tienes ahora mismo del opt-in al bridge y del opt-in al video sales, cualquiera de las dos. Indiferentemente de lo que hagas una u otra, tienes que enviarles el email de bienvenida. Y aquí, ya que dieron el opt-in, ya llegaron o no al video sales, pero sí que han llegado al bridge o thank you page. Tú vas a hacer una secuencia de correos que habitualmente, cuando hablamos de marketing de afiliados, ya te la dan hecha. Tú simplemente la retocas, los subes a tu autorespondedor y cada email que tú le envíes a esta gente que ya se suscribió, de la cual ya tienes permiso, la vas a enviar a la video sales page. Te voy a dar un tip de super afiliado que uso yo. ¿Por qué los envío a una video página de ventas? ¿Por qué convierte más? No, a veces convierte más las páginas de texto. ¿Por qué? Pues yo prefiero las video sales page. Por una sencilla razón. Porque Facebook no lee lo que hay dentro de un video. Pero sí lee lo que hay dentro de una carta de ventas. Entonces, si él lee palabras que están prohibidas, me va a valer rápidamente mi oferta. Pero si no lo hace porque el video no salta, pues entonces me va a dejar trabajar más tranquila. De ahí que yo prefiera video sales page en lugar de páginas de ventas largas. Bueno, cada email lo vas a enviar. Mira, este email nos faltó. También tiene que llegar ahí. Ahí está. Todos los emails van ahí. Hasta el email número 5. Más o menos. Si tú tienes 6, bueno, pues 6. Y en este momento, paramos de enviarle esta misma oferta a esta misma persona. Porque si le interesa, ya compra. Y si no, pues no nos va a comprar. ¿Qué hacemos con ese correo? Muy fácil. Seguimos con la secuencia de correo y lo enviamos a una oferta lateral. Y en el siguiente email a una oferta lateral. Y de esta manera, tenemos un embudo maximizado para vender no solamente la oferta de nuestra elección. Que en este caso va a ser la de resucitación de baterías. Sino que podemos ver más cosas que hemos visto antes en ClickBank. En ClickBank vemos que tenemos no solamente el recondicionamiento de baterías. Sino que también tenemos containers para los productos verdes. También tenemos, esto también es de baterías. También tenemos más containers. Tenemos, esto no sé qué es. E.T. Reusable Food Wraps. Ah, son, esto es para contenedores de comida reutilizables. Más, un curso para más baterías. Y Wood Burning Rocket Stove Heater Plants. Eso es para leña. Para hacer leña. Tenemos más opciones. No solamente ahí, también tenemos energías alternativas. Y el producto general de los productos verdes. O de casa y jardín que también pueden funcionar. Con esa estructura ya podemos hacer todo eso. Si te preguntas qué aplicación estoy usando es Funneletics. Por ahí dejé alguna vez un vídeo. Si vas a mi canal y escribes Funneletics te aparecerá. Es de pago. Pero bueno, yo la compré en sus etapas tempranas. Y me salió tirada de precio. Solo sirve para hacer embudos. Nada más. Para dibujar embudos. Pero como yo dibujo muchísimos embudos. Pues por eso la tengo. Bueno, ahí lo tienes. Este es el embudo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer toda esta página y esta página en nuestro constructor de embudos. Al mismo tiempo vamos a subir todos estos correos a nuestro constructor de embudos. En este caso yo he elegido System.io. Porque es muy sencillo de hacer. Ya tengo algunos Funnels. Y verás que sencillo es crear uno. Este es el dashboard inicial para que tú lo conozcas. Por ahí tengo un vídeo con la presentación de la página. Así que podrás verlo sin ningún problema. Nos vamos a Funnels. Vamos a crear uno nuevo. ¿Cómo lo voy a crear? Para construir una audiencia. Para vender un personalizado o para un webinar. En mi caso este. Fíjate que dice Get people's email address to build your email list. Construye una audiencia. Consigue los emails para construir tu lista. Ahí está. Le vamos a poner baterías. Sin más. Este mismo. Vamos a poner que sea dólares para hacerlo lo más internacional posible. O Mexican peso para lo que sea una audiencia en español. Creamos. Ya está. Me pone automáticamente el Squeeze. Y la Thank you page. Ya no tengo que hacer nada. Más que elegir lo que quiero hacer. ¿Ves? Estas son las páginas de Squeeze que tiene. Muy bonitas. Esta es muy bonita. Muy bonita. A lo mejor la elegimos. Y tienes muchas más páginas. Que son altamente convertidoras. Para poder trabajar tu embudo. ¿Vale? Vamos a elegir una que no sea muy obvia. Pero que sí sea bonita. Por ejemplo. Esta. Pero es Free Video Course. Esta. Le voy a dar a seleccionar esta. Y ya que la tengo seleccionada. Fíjate que me pone nombre Squeeze Page. Así que le voy a poner yo. Baterías. Optin. Por ejemplo. Ahí está el enlace. Que me ha creado de manera genérica. Y le voy a dar a editar. Aquí. Edit Page. Y en editar. Ya voy a construir yo. Mi página. ¿Qué voy a hacer aquí? Ya tengo la estructura básica. Y si quiero modificar estos colores. Por ejemplo. Por un color más apetecible. O con más adecuado. A nuestra oferta. Ves que esta es la oferta. Me voy a ir a la página. De ventas. Vamos a ver si está por ahí. Si no. Aquí le vamos a buscar otros recursos. Páginas de ventas. Ahí está. Páginas de ventas en dólares. Páginas de ventas sin salida. Páginas de ventas dólares amigable con Facebook. Vamos a buscar la de México. México. Ya está listo. Con oferta de salidas y autoplay activado. Páginas de ventas la dola. Y voy a ver cómo es la página de ventas. Sin oferta de salida. Autoplay. Amigable para Facebook. Vamos a suponer que sea esta. Y vamos a verla. Dice enlace tradicional. Enlace tradicional con TID. Enlace directo. Bla, bla, bla. Vamos a coger este. Fíjate que todavía no tiene mi afiliado. Dice your affiliate ID here. Pero bueno. La voy a abrir igual. Abrimos en una pestaña nueva. Aquí lo tenemos. Y lo que quiero ver son los colores que está manejando. Este color gris. Rojos. Este azul. Verdes. Tiene muchos colores. No me gusta tanto. La página no es muy buena. Hay que decirlo. Pero si está convirtiendo. No voy a cuestionarla ahora mismo. Tiene verdes. Tiene verdes. Verdes. Más verdes. Pues vamos a elegir. Este para empezar. Yo le doy con el botón derecho. Inspeccionar. Y ahí me dirá exactamente el color que están usando. Voy a ponerlo así. Porque lo tenía con mobile. Ves que está ahí. Columnas. Fixed width. Y aquí nos viene el color. Color. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Entonces lo voy a mi editor. Y este color. Que está aquí. De la sección. Ves. Backdown color. VG color. Lo voy a cambiar. Extra. 4, 2, 4, 2, 4. Muy bien. Ves. Ahí está. Y esta parte de abajo. Esta sección. La voy a dejar en blanco. Background. Blanca. Ahí está. Y en lugar de free video course. Voy a poner aquí. Me voy a la página. Traiga la vuelta. Me voy a los titulares de mi página de afiliados. Imágenes, maneras y publicaciones. Vuelve a la vida cualquier batería. Vuelve a la vida cualquier batería. Cómo restaurar baterías en casa. Cómo restaurar. Cómo iniciar un negocio de baterías en casa. Mira. Este es bonito. Truco súper sencillo. Esa me gusta. Aquí vamos a ponerle. Truco súper sencillo. Fuera. Súper sencillo. Y vamos a seguir. Truco súper sencillo. Vuelve a la vida cualquier batería. Nunca vuelvas a comprar baterías. Uy, qué bueno. Súper sencillo. Y aquí vuelve a la vida cualquier batería. Y nunca vuelvas a comprar baterías. Baterías. Ahí está. Muy bonito. Y aquí vamos a ponerle. Mira, está el logotipo. Me voy a la página nuevamente. La estabilación de baterías. Ese es el logotipo. Voy a inspeccionar el logotipo. Me lo traigo. Fíjate que está aquí. Lo dejo en el botón derecho. Y lo voy a abrir en una nueva ventana. Ahí está. ¿Ves? Lo copio. Guardar imagen como. Me pongo baterías. R de logo está bien. Lo guardo. Lo guardamos. Me voy aquí. Aquí voy a dar clic en el logo. Voy a subir. Aquí. Selecciono. También lo puedo arrastrar. Que es más fácil. Lo voy a arrastrar. ¿Ves que está aquí? Lo arrastro para acá. Y lo cojo. Y lo insierto. Aquí está. Restauración de baterías. ¿Has visto qué bonito ha quedado? Ahí. Los términos y condiciones. Me voy a mi página de ventas. Esta no es. Es esta. Voy a cerrar. Mi inspector. Lo voy hasta el final. Y aquí está. Privacidad. Aviso legal. Política de reembolso. Voy a copiar la URL. Copiar dirección de enlace. Me voy a mi editor. Y aquí. Donde dice términos y condiciones. Lo copio. Le doy aquí. Y lo pego. Aquí. Ya está. Lo guardo. Luego esta de privacidad. Hago lo mismo. Voy aquí. Lo hice al revés. Bueno, tú lo haces bien. Copiamos dirección de enlace. Le voy a mi editor. Y pegamos el enlace. Ya está. Copyright. Derezos reservados. Listo. Súper sencillo. Sencillo para... Revivir. Vamos a poner revivir. Cualquier. Batería. Ahí estamos. Volver la vida. Blah, blah, blah. Voy a quitarle este espacio que no me gusta. Eso es perfecto. Volver la vida a cualquiera. Ah, genial. Ya está. Y aquí. El botón. Le vamos a poner el nombre. Y en el texto. El texto de botón es... Se checa el video ahora. Listo. Y le voy a poner un pequeño iconito. Ahí. Es para que se vayan para allá. Ya lo tenemos. Lo tenemos todo listo. Y aquí en el video me voy... Aquí a las opciones de afiliado. Me voy a imágenes y banners. Este por ejemplo. Ves que dice ver video. Es bonito. Truco súper sencillo. Este. Voy a coger el primero que está aquí. Abro imagen en una pestaña nueva. Descargo la imagen como hicimos antes. Guardo la imagen como. Y lo guardamos. Save. Me voy nuevamente a mi embudo. Y aquí en lugar de video. Pues busco la imagen. Imagen. Ahí. Quito este video. Fuera. Y pongo la imagen. La imagen. Le doy clic aquí. Y... Busco la imagen. La arrastro. La elijo. Qué sencillo es. ¿Has visto que es súper sencillo? Vuelve a la vida. Cuando lo veo dobla. Open URL. No. Nada. Ya lo tenemos. Y aquí está el input. Me pone esto. Si quiero el nombre. Pongo otro campo. Ves. Form input. Me voy a los elementos. Y pongo otro campo aquí. Form input. Ahí. Ves. Lo... Customizo. Le digo que sea tipo... First name. Nombre. Nombre. Pon tu nombre, por ejemplo. Pon tu nombre. Aquí. Ya está. Tu nombre. Pon tu correo aquí. Vamos a ponerle. En español. Para que la gente no se líe. Pon tu correo aquí. Ya está. Tu nombre de correo. Checa el video ahora. Y ya está. Así de fácil. No vamos a hacerle más. Sencillita. Y carismática. Sin más. Y guardamos los cambios. Le vamos a dar ver. El premio. Mira que bonita es. Eh. Genial. Sin más. Ya lo tenemos ahí. Y una vez que la tengamos. Está el save. Me voy a salir. Me voy a la página de gracias. Y en la página de gracias. Puedo elegir también cualquiera de estos. Gracias por tal. Gracias por tal. Y vamos a poner esta. La voy a seleccionar. Ya está. El thank you page. Vamos a poner baterías. Gracias. Lo vamos a editar. Ya lo tenemos. Aquí está esto. Pero voy a quitar. Este. Esta imagen. Fuera. Y voy a poner el logotipo. Nuevamente. Vamos a poner un row. Vamos a poner una imagen. Podría haber evitado ese paso. Pero bueno. Vamos a buscar nuestra imagen. Como ya las tenemos aquí. Mis imágenes. Esta. Aquí estamos. Ya lo tenemos. Y gracias por suscribirte. Aquí tienes el video. Sin más. Vale. Y aquí vamos a poner un textito. Y vamos a ponerle. Sabías. Que puedes. Generar. No puedes generar. Puedes. Sí, sí. Generar. Generar. Ingresos. Vamos a tomar. Extras. Reviviendo. Baterías. Este. Lo vamos a quitar. Porque no nos sirve ahora mismo. A menos que tengas un grupo de Facebook. Entonces sí. Y vamos a ponerle. No te pierdas. El video completo. Reto. Para que descubras. El sencillo truco. Que te. Hará. El. No. El sencillo truco. Que hará. Que nunca más. Compres. Una. Batería. Ya está ahí. Y en el botón. Vamos a poner. Vamos a poner. Texto. Dale a play. Ya está. Vamos a poner. Correctamente. Los símbolos de puntuación. Y cuando le den. Dale a play. Ahora. Vamos a poner aquí. El enlace. A nuestra página de ventas. A la página. Que hemos visto. Aquí. Ahí está. De sólo. Seguimos. Seis cincuenta pesos. Bla bla bla. Vamos a tener que preparar. Nuestro enlace. Fíjate que te dice aquí. Enlace de afiliado. Le damos clic. Y tú simplemente. Tienes que poner. Tu ID de afiliado. Por ejemplo. El mío es. Bet99. Y un tracker. Si tú quieres. Yo le voy a poner este. Y le voy a dar enviar. Y todas las páginas. Ves. Páginas. Las ventas. Ya están con mi enlace de afiliado. México. Mayor tasa de conversión. Sin ofertas emergentes. Para Facebook. Con venta de bla bla. Como yo la voy a enviar. Por el correo electrónico. Voy a coger. Este enlace. Lo copio. Me voy. A mi sistema. I.O. Y en este botón. Con elicio URL. Voy a pegar. Mi enlace de afiliado. Aquí lo tenemos. Y vamos a guardar los cambios. Tienen que darle al botón. Por fuerza. No les vamos a poner aquí el video. Tienen que darle al botón. Ya lo tenemos guardado. Nos vamos. Y ya tenemos el squeeze. Y el thank you page. Ya está preparado. ¿Qué nos hace falta? Los emails. Vamos a preparar la campaña de emails. En las campañas. Vamos a crear una. Que se llame. Baterías. Y aquí. Baterías. Afiliados. Afiliados. Magiliados. Afiliados. En español. Español. Carta. 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 Ventas. México. Por ejemplo. Para que yo sepa lo que estoy haciendo. Safe campaign. Y en safe campaign. Le voy a dar clic aquí. Y voy a empezar a crear los emails. ¿Qué emails? Muy fácil. Me voy nuevamente a mis afiliados. Y aquí hasta arriba. Me dice. Email sweeps. Le doy clic a email sweeps. Y dice. Selecciona aquí para descargar correos. Le doy clic. Los descarga. Me abre. Estos son los correos. Correos sweeps de restauración de baterías. Veis. Aquí está. Enlaces de baterías. Reemplace su ID de ClickBank. Con su ID de ClickBank. Efectivamente. En esta pequeña partecita. Es donde vamos a poner nuestro enlace de afiliado. Y luego tiene notas. Ponga su enlace de afiliado. Donde está subrayado en amarillo. O donde veas el texto en azul. Elimina el subrayado amarillo. Antes de enviar el correo. O donde veas enlace de afiliado. Hay veces que se nos va. Y nos lo tenemos que recordar. Nota número 2. Ponga su nombre. O el nombre del suscriptor. Donde veas subrayado en verde. Y te dice que lo quites. Antes de enviar el correo. Y el cuarto correo en esta serie. Tiene un gran sentido de urgencia. Así que. Aunque cambies el orden de los correos. O si solo mandas algunos. Considera enviar el cuarto correo. De último dado. Para generar sentido de urgencia. Y aquí ya los tenemos. Correo 1. Asunto, video, truco. Súper simple para volver la vida a cualquier batería. Lo copias. Tal cual. Control C. Me voy a mi sistema. Yo. Pongo el subject. Video. Truco súper verbal. Baterías. Ya está. El sender. Podemos cambiar los senders. Aquí nos deja poner más de uno. Le vamos a poner Laura. Y pongo el correo. Me voy nuevamente al correo que me han enviado. Hay una forma de volver a las baterías. La, 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 la. Antes de pegarlo. Voy a poner mi enlace de afiliado aquí. ¿Ves? Haga clic para aprender este método. Aquí lo copio. Me voy a Clickbank. Lo voy a copiar bien. Lo selecciono bien. Me voy aquí donde tenía mi enlace de afiliado. Que es este. Donde están los hoplinks. Voy a copiar el que más ventas tiene. Que es este. Lo vuelvo a copiar. Puedes ponértelo todo en un blog de notas. Yo lo que pasa es que me lo sé de memoria al proceso. Y no lo pongo en un blog de notas. Pero debería hacerlo. Y aquí. Yo le voy a poner con el botón derecho. Quitar el hipervínculo que tiene ahora mismo. Y poner un hipervínculo. Vínculo. Y copio. Mi enlace de afiliado. Que acabo de usar. Aceptamos. Ya está. Y así lo hago con todos. Lo selecciono. Y modifico el vínculo. Modificar. Fuera. Pego. Aceptamos. Y este te mostrará. Lo mismo. Modifico el vínculo. Quito ese. Pongo el mío. Y ya está. Y luego viene el correo 2. Y viene su nombre. Su nombre. Ahora vamos a ponerlo. Aunque la sugerencia es. Que pongas un sender en masculino. Y un nombre en masculino. Es más creíble. Nosotras las chicas. Si estamos enviando. Correo a chicos. Para que sean. Para que tengan un arreglo de baterías. Y tal. Es menos creíble. Que si fuera un chico. Así que vamos a cambiarlo. Y vamos a poner. Por ejemplo. Un nombre común. Alberto. Por ejemplo. Y ahora sí. Copio todo esto. Control C. Me voy. A mi. Sistema yo. Y lo pego. Me aseguro. Ya está aquí. ¿Ves? Copiado exitosamente. Tiene la imagen. Tiene todo. Me aseguro que los enlaces. Sean los correctos. Efectivamente. Ahí está. ¿Ves? Bet99. Ok. Y aquí donde dice. Nombre. Voy a quitar esto. Y voy a poner. Mis propios nombres. Que aquí dice. First name. Entonces copio esto. Copiar. Y lo pongo aquí. Hola. Face. Control V. Hola first name. Coma. Hay una forma de volver las baterías. Blaja. Bla 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 bla. Primero. Bla bla. Saludos Alberto. Quito estos espacios en blanco. Que son feísimos. Así. Para que quede más bonito. Ahí va. Este no. Así. Un chico. Perfecto. Y este botoncito es obligatorio. Así que ahí se queda. ¿Vale? Y lo guardo. Le voy a guardar. A guardar. Save. Antes de guardarlo. Te dice aquí. Delay before sending email. Cero horas. Que es el inmediato. A las cero horas. Que me envíen este email. Después dice. Después de este email. ¿Cuál envío? Como no tengo nada. Pues no lo pongo nada. Este es el primero. Y ya está. Con eso es suficiente. Y lo guardo. Save. Ah. Me dice que no puedo poner un correo. Que sea gratuito. Así que voy a poner. Por ejemplo. Betty. Arroba. Betty Romeroito.com Este sí me va a dejar. Porque es. Save. Porque es un correo. Corporativo. O con un. Nombre. Luego hago otro. Ad email. ¿Cuál es el otro? Me vuelvo para acá. Veo el correo. Número dos. Método. Poco conocido. Para hablar. Control C. Subject. Pongo nuevamente. Betty. Arroba. Betty Romeroito.com Este. Sender. Betty. No tiene sentido que lo cambio. Acuérdate que tiene que ser masculino. Al ser posible. Y le pongo que sea un día. Después. De que se hayan suscrito. Después de este email. ¿Ves? Ya me lo pone aquí. Vídeo. Ya después de este email. Ya lo tengo que elegir. Ya está. Que me lo mande. Y lo mismo. Me voy para acá. Correo dos. Hola. Fulanito de tal. Acuérdate que aquí. Hay que cambiarlos. Hay que cambiar los enlaces por el nuestro. Bueno. Vamos a suponer que ya lo he hecho. Un postdata. Enlace afiliado. Me voy aquí. Lo pego. Ya está. Muy guay. Nombre. Lo vas a hacer con todos los correos que te ha dado. Todos absolutamente. No te dé pereza. Fifth name. Coma. Quiero. Bla, 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 bla. Listo. Perfecto. Y guardamos. Vamos a suponer que ya subí la serie de 5 emails o de 7 emails, los que sean. Me vuelvo a mi embudo. Lo voy a buscar que es baterías. Le doy clic a baterías. En el squeeze page me voy a las reglas de automatización. Automated rule. Ay, antes. Antes de que eso suceda. Quiero poner un tag. Es decir, etiquetarlos. Entonces me voy a los contactos, tags, y aquí pongo un nuevo tag. Y va a ser baterías. Save. Y toda la gente que tenga este tag va a ser gente interesada en las baterías. Ahora sí me voy al embudo. Baterías. Automation rules. Tiene que ser en el squeeze. No en la thank you page. En el squeeze page. Tiger. Acción. Quiero que ponga un tag. ¿Qué tag? El de baterías. Listo. ¿Qué más quiero? Cuando terminen de suscribirse, quiero que envíen, que se lo suscriban a una campaña. ¿A qué campaña? Baterías. Y lo guardo. Save rule. Y ya está todo listo. En automático, cuando la gente vaya a esta página, voy a copiarlo. ¿Ves? Clic. Ya está copiado. Copiado. Lo voy a abrir en una ventana nueva. Lo voy a pegar. Pegar e ir a fulanito de tal. Ya lo tenemos. Toco súper sencillo para revivir cualquier batería. Vuelve a la vida cualquier batería. Nunca vuelvas a comprar baterías. Está aquí hay un error. Comprar hay que corregirlo. La imagen, tu nombre, tu correo y checa el video ahora. Eso es todo. Funciona. Vamos a verlo. Betty. Betty Romerito. Arroba. Gmail.com. Por ejemplo. Checa el video ahora. Clic. Listo. Ya ves que me ha enviado a esta página. Ya. Aquí tienes el video. Bla, bla, bla. De la app y ahora. Ras. Y si todo sale bien. Aquí estamos. Restauración de baterías. Terminado. Ya lo has visto. De principio a fin. Hemos hecho nuestra opt-in. Hemos hecho el thank you. Y ya los mandamos a la video sales. Hemos subido la secuencia de correos. ¿Qué falta ahora? Enviar tráfico. Ahora solamente nos resta enviar tráfico. ¿Cómo vamos a enviar tráfico? Vamos a empezar con el tráfico gratuito en las páginas de Facebook. Vamos a buscar, por ejemplo. Energías verdes. No. Ahorro de energía. Ahorro de. Ahorro de energía. Por ejemplo. Se me ocurre. Puede tener un montón de cosas. Ahorro de energía. Ahorro de energía. Automatizar el ahorro de energía. Ahorro de energía en el hogar. Este podría ser. Pero vamos a buscar grupos. Grupos. Y que sean grupos públicos. Public group. Si no, no nos interesa. Y que tengan actividad. Por ejemplo este. Tres post ayer. Energías libres. Profesionales de energía solar. Renovables. Renovables. Autoconstrucción eléctrica. Energías renovables. Por ejemplo. Ahí. Tips para ahorrar. Energías alternativas sustentables. Tables. Solar. Eólica. Como bajar de peso o no. Como unidad de seres no. Energías solar. Y artes anales. Y eso está bien. Y dentro de estos. Estos grupos. Tú vas a poner. Este es un evento. Voy a quitar. Y tú vas a unirte a estos grupos Y vas a poner los enlaces para las baterías ¿Cómo los vas a poner? Pues te vuelves a tu página de afiliados Que es esta ¿Ves? Vamos a buscar aquí Y ahí te pone ciertos anuncios ¿Ves? Imágenes y banners Clic Y aquí los tienes Anuncios, imágenes, encuentran los de traductor Se lo ponen por la instalación, bla, bla, bla Puedes usarlos Y aquí los tienes Truco súper sencillo para ver cualquier batería Y esto lo pegas Nota, usa el anuncio de arriba Para una campaña que no permita texto en el anuncio Como Rep Content, por ejemplo Luego este encabezado Truco súper sencillo, bla, bla, bla Ya tienes los textos hechos Y como ya los tienes hechos Anuncios para Facebook Truco súper sencillo, bla, bla, bla Y las imágenes para que tú las puedas poner en Facebook Y eso es todo Simplemente esperas el tráfico Si te vas a anunciar En tráfico de pago Te vas a la demografía Y aquí te dicen las edades Nos vamos a otros recursos Y aquí nos van a decir Las mejores formas de promocionar nuestros productos Click Y aquí te dice Que las mejores formas de promocionar Es con Facebook Con Yahoo Gemini Tabula Bing Rep Content Content Ad Newsmax WND PPC Y compras patrocinadas por correo Es decir Por correo electrónico Como nosotros tenemos ya Nuestra base de correos La iremos haciendo Nosotros vamos a generar Campañas Para que se Suscriban al correo No para venta directa Sino para que se suscriban Dice que actualmente No permiten Tráfico de Google Es decir Google Ads No Está prohibido Eso no Todo lo demás Y la descripción del producto Bla, 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 bla Y ya está Eso es todo Bueno Como ves No es complicado Un poquito laborioso puede ser Pero no es complicado Sobre todo porque Ya tienes todo hecho En esta página de afiliados Tienes absolutamente Todos los recursos Para que tú puedas empezar a promover De manera rápida Y ágil Todo Nada te puede detener En Sistemayo Tienes todo para construir El embudo al completo Para que tú no tengas que hacer Nada más Salvo Enviar tráfico Eso es todo Empiezas a enviar tráfico Luego te vas a los contactos Contactos Como yo ya hice la prueba Ves aquí está Veteromerito Tag baterías Que es el que hice antes Y ya lo tengo aquí ¿Qué va a pasar? Que Voy a recibir en mi correo A partir de Dentro de los 5 minutos Que hemos dicho Los emails Que están en las campañas Campañas Ves Esto Vamos a darle clic Baterías Contactos Tos Email enviados Tos Es decir Ya envió Este correo A mi correo Que yo puse antes De prueba Muy sencillo Estás viéndolo en directo Así para que veas Que funciona todo A la perfecta Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Ha sido un correo Ha sido un Video Muy denso Pero Para que veas Que ya tienes Absolutamente todo Mira en mi dashboard Ya me aparece el nuevo contacto Que es el que acabamos de hacer Ahora mismo Con este Embudo Que hemos preparado De principio a fin Espero que te haya gustado Has visto como hemos usado Todas las herramientas Para poder hacer Un embudo De afiliados De principio a fin Paso a paso Simplemente para que Te lo envíes Tráfico Sin más Se despide de ti Betty Romerito No sin antes Invitarte a ponerlo en marcha A buscar un buen Producto A enviarle tráfico Has visto que con tráfico gratuito Se puede Y que puedas generar Ingresos Lo antes posible Yo he usado Herramientas de pago Pero tú puedes usar Herramientas gratuitas En lo que arrancas Tu negocio Automatiza todo Y simplemente Dedícate a la promoción Que es lo que Verdaderamente Te va a dejar ingresos Bueno marketer Lo dejamos hasta aquí Recuerda que este año Pase lo que pase Tiene que ser nuestro año Vamos a hacer Dinero juntos Vamos Continuamos 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 Continuamos